Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo sábado para hablar un poquito de los traspasos que ustedes me han propuesto en el video del sábado anterior y por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, lo que a ustedes se les ocurra, pueden dejarme los comentarios por allí abajo planeando los traspasos que a ustedes también se le pueden llegar a ocurrir de cara a lo que se viene y comencemos este video sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos por el traspaso que nos propone el amigo Andrés Ramírez, me dice hola Maxi, que dices del siguiente traspaso Wizards recibe a Devonte Graham, Highward Haysmith y una primera ronda de 2023 proveniente de Miami Pelicans recibe a Lowry y Miami Heat recibe a Hachimura y Larry Nance es un traspaso que se le ocurre al amigo Andrés y que no está mal, funciona salarialmente, cosa que es muy importante pero no sé yo, el problema básicamente es que no sé yo a primera vista por qué los Pelicans querrían a Kyle Lowry para mí los Pelicans están muy bien tal y como están, a día de hoy el quinteto que uno puede llegar a imaginar para el equipo de New Orleans sería algo así como CJ McCollum, de escolta estaría Herbert Jones que lo ha hecho muy bien realmente a decir verdad después tenés a Ingram, Zion Williamson y Balancionas, la verdad es que con ese equipo realmente tenés posibilidades de hacer cosas muy pero que muy importantes no creo yo que Pelicans necesite a Kyle Lowry, es mi impresión, yo creo que si pones a Kyle Lowry en ese lugar sería una vez más perder en defensa, porque la verdad es que Lowry no defiende lo que defiende Herbert Jones perder un poco de tiro también quizás, tener otro Valhander en cancha, cosa que no sé si funciona del todo CJ McCollum es el que va a llevar la batuta del equipo en ofensiva y obviamente buscando constantemente a Ingram y Zion Williamson y jugando un poco pick and roll con Balancionas y en un costado Herbert Jones, para mí es ideal ese equipo, para mí funciona perfecto yo no buscaría otro base mientras McCollum está en el equipo y más al nivel que está dicho esto, Kyle Lowry tampoco ha tenido la mejor de las temporadas por lo que tampoco creo que sea el jugador que Pelicans pueda llegar a ir a buscar respecto en sí al resto, bueno, no está mal porque Miami recibiría a Larry Nance Larry Nance es un jugador que vendría bastante bien dentro de lo que es el equipo de Miami y Hachimura también, aunque no sé yo tampoco si Miami por una primera ronda te daría a Hachimura tampoco estoy muy proclive a pensar eso sinceramente, no lo creo, la verdad no creo que Miami por una ronda simplemente, que además la ronda uno supone que Miami va a andar más o menos bien, no sé yo si será la mejor ronda, pero bueno, tampoco Wizards necesita para nada a Devontae Graham, sinceramente tampoco Wizards necesita para nada a Devontae Graham yo creo que Pelicans podría buscar capaz que alguna otra alternativa dando directamente a Devontae Graham junto con alguna ronda de Pelicans que tiene unas cuantas y buscar ellos mismos por sí otra alternativa creo yo que eso sería en todo caso lo ideal, pero este traspaso allí con Lowry como que no, no lo veo además a Miami se quedaría sin base, que sí, o sea podés poner a Oladipo y Tyler Hero haciendo las veces de base pero no sé, Kylo Ries es importante para el equipo, es el mejor amigo además de Battler que nunca está de más mencionarlo qué sé yo, no lo termino de ver del todo este traspaso sinceramente en mi consideración pero capaz que a alguno le parece que sí, me parece fantástico siguiente traspaso, este me lo propone el amigo Raymond a través de Instagram me dice que el equipo de Los Ángeles Lakers daría a Russell Westbrook al equipo de Detroit Pistons a cambio de Kelly Olnick, Alec Burks, Nelson Noel, Kemba Walker me dice también, me lo dejo escrito por allí abajo, que Lakers además daría un pick de primera ronda el de 2027 seguramente no está mal tirado el traspaso la verdad, no está nada mal tirado el problema que yo veo aquí es que a mí me parece que Detroit quiere competir esta temporada o quiere al menos dar un pequeño salto entonces sacarse de arriba a Alec Burks y a Nelson Noel no creo yo que sea lo más esperado por ellos o lo que ellos pretendieran hacer me parece que ellos van a querer arrancar la temporada así como están y ver hasta dónde pueden llegar, es la impresión que a mí me da pero es factible que Detroit de cara a febrero, vamos por caso no le haya ido tan bien como ellos esperan, es medio probable y a partir de eso puedan llegar a buscar alternativas por esos jugadores y este traspaso la verdad es que no me parece mal porque ganan por todos lados los Pistons se sacan el salario de Olnick, que le queda otro año más de contrato todavía se lleva una primera ronda la verdad es que no está mal del todo para Lakers me gusta un poco también este traspaso pero la verdad es que Nelson Noel y Alec Burks son dos jugadores que me gustan bastante Kemba, bueno, puede ser un sexto hombre medio interesante quizás para el equipo Kelly Olnick no está mal, el problema que veo de parte de Lakers en este caso es que a Olnick le quedan años de contrato todavía le queda otro año más y el último no me acuerdo si es opción o no pero por lo menos un año más sé que le queda entonces a partir de eso yo no sé si Lakers querrá quedar apretado digamos con esos 12 millones que gana Olnick son 12 millones que no vas a poder usar en un agente libre en la próxima agencia libre valga la redundancia y es un problema porque si Lakers tiene posibilidad alguna por más poca que sea o lo que sea de traer a Irving por ejemplo teniendo a Olnick allí se le cae cualquier posibilidad si Lakers quiere armar un equipo un poco mejor con 2-3 jugadores de rol que a ellos les guste un poco más que Olnick se le cae esa posibilidad también que no es malo Olnick, a mí me parece un muy buen jugador pero es cierto que quizás Lakers quiera buscar otras alternativas reitero, no me parece mal, mal, mal del todo ese traspaso no creo que suceda pero no está mal del todo, no está mal tirado el problema también para Lakers es que estás dando una primera ronda por más que sea 2027 y estás aceptando un salario no muy lindo como el de Olnick a cambio de un equipo que no sé yo para qué va a quedar porque a ver Lakers quedaría planteado con un equipo pongamos por el caso que Lakers trae a Schroeder de vuelta que es una posibilidad que podríamos tener en cuenta te quedas Schroeder Alec Burks LeBron Davis nada es Noel por decir algo el equipo hasta dónde llegas con ese equipo vas a llegar muy lejos probablemente no es mejor equipo que con Westbrook probablemente sí pero qué tanto mejor o hasta dónde puede llevar si Lakers llega a una primera ronda de playoff y queda afuera que es factible con este equipo que le quedaría tampoco es plano o sea, diste una primera ronda a cambio de nada de quedar afuera igual o sea quedar afuera de playoff o quedar afuera de primera ronda la verdad es más o menos lo mismo no tiene mucha diferencia entonces no sé me parece que Lakers no está por la alternativa a hacer algo así Lakers si cambia va a tratar de cambiar para llevárselo todo no para mejorar un pelín pero que no sea demasiado suficiente así que a partir de eso me parece medio improbable ese traspaso pero capaz que en febrero si Lakers va bien si la situación va un poco diferente pero Westbrook sigue sin funcionar ese traspaso sí que me parecería un poquito más factible podría llegar a azar podría llegar a darse por otra parte el amigo Mansu a través de Twitter me manda este traspaso también es un traspaso a tres bandas que involucra a Pacers a Utah Jazz y a Lakers son todos los equipos que están allí involucrados en el posible traspaso de Westbrook si hay algún traspaso de Westbrook seguramente va a ser o a Pacers o a Utah no hay muchas más alternativas la verdad alguna otra puede aparecer ahí medio sorpresa Knicks capaz pero no hay mucho más el traspaso que plantea el amigo Mansu es el siguiente el equipo de Lakers daría a Russell Westbrook y varias rondas a cambio de Rudy Gay Bogdanovic Miles Turner al equipo de Pacers llevaría Conley Mike Conley proveniente de Utah y una primera ronda de Lakers al equipo de Utah llegarían una primera ronda de Lakers y dos segundas rondas es un poco complicado el traspaso y la verdad no me parece factible y les voy a explicar por qué no entiendo yo por qué Indiana Pacers querría a Mike Conley no tiene sentido eso para empezar segundo se está llevando muy poco Indiana se está llevando muy poco Indiana la verdad apenas una primera ronda a cambio de Turner es mucho menos de lo que quiere Indiana Indiana lo valora muchísimo a Turner así que a partir de esto no le veo chance ninguna a este traspaso yo sinceramente me parece totalmente inviable totalmente imposible si sacas a Merce Turner y pones allí a Rudy Gay y si sacas a Conley y pones no sé Malik Bisley pongamos por caso o Clarkson pongamos por caso como para sacarse el salario de arriba lo que sea ahí me parecería más probable ahí me parecería capaz que un poco más probable pero al mismo tiempo fíjense ustedes es que Utah está dando a Bogdanovich y a Conley a cambio de solamente una primera ronda y de un par de segundas rondas las segundas rondas no valen nada así que para endulzar ahí un poco no está mal pero no valen nada la verdad es que no este traspaso sí que me parece totalmente inviable en cualquier sentido o sea no tiene lógica no tiene lógica porque como les digo o sea con todo lo que pide Indiana por Mal Sarnan no lo van a cambiar por una primera ronda y encima comerse el contrato de Conley que para qué no tiene mucha mucha buena visión de parte de Indiana ese traspaso no pinta nada en Indiana ese traspaso y reitero de parte de Utah tampoco el único que gana en este traspaso es Lakers es el único que gana sí en ese caso sí aunque es cierto que le quedaría igual un equipo muy raro a Lakers porque te quedaría un equipo con Bogdanovich Max Turner Davis y Lebron como lo juntás a todos te quedaría un equipo altísimo te quedaría un equipo con Lebron casi de escolta sería medio raro la verdad pero bueno no está mal de todo igualmente pero reitero el único que gana en este traspaso Utah no está sacando demasiado por lo que está dando y Pacers está haciendo algo que no tiene ningún sentido así que no este traspaso perdón amigo Mansúa pero no lo veo de ninguna manera Juan Gabriel pregunta hablando un poquito también de Miles Turner ¿crees que los Nets podrían traerse a Miles Turner? Turner por Harris y una primera ronda funciona en el Trade Machine ¿qué tan viable lo ves? pienso que Nets debería ir con todo por Turner saludos saludos Juan la verdad es que no estaría mal del todo realmente que Nets vaya por Turner el tema aquí es que no se ha hablado nada al respecto o sea yo creo que Nets debería hacerlo pero no pareciera ser el plan de Brooklyn el plan de Brooklyn más que nada yo creo pareciera ser que Ben Simmons sea el pivot titular y que Claxton sea el pivot suplente y ver qué pasa con De Ron Sharp ese es el tema que yo creo que Nets está vislumbrando de cara a la próxima temporada pero sí la verdad es que no estaría mal yo creo igualmente que Joe Harris y una primera ronda me parece que es un poco poco valga la redundancia viendo lo que le pidió Turner a Lakers me parece que tendrían que dar algo más capaz que de Ron Sharp justamente ya que la otra es de Ron Sharp es un jugador que te va a quedar ahí medio descolgado porque vas a tener mucha gente ahí en esa posición no estaría mal buscar algo por allí o dar directamente a Claxton quizás no estaría mal tampoco en vez de dar lo que dieron das a Claxton das a Patty Mills te quedas con Joe Harris que es un gran tirador y puede ser interesante y le serviría más al equipo de de Indiana también en ese caso pues está llevando un joven interesante en Claxton te está llevando a Patty Mills que es expiring y cobra poco y la verdad es que bueno estás haciendo algo por allí bastante interesante también yo creo que deberían ir sí yo creo que deberían ir pero no tiene pinta de que eso vaya a suceder Juan perdón pero no hay ningún rumor al respecto no hay nada cercano al respecto y reitero creo yo que el precio que está pidiendo Pacers por Matt Starnard es tan alto es tan alto que los equipos no se animan mucho a ir por él los equipos es como que lo ven un poquito con tranquilidad digamos y no como que no están muy dispuestos a dar demasiado tampoco porque Turner es un buen jugador sí pero es una incógnita por las lesiones que ha tenido ha pasado demasiado roto últimamente pobre y la verdad es que eso obviamente baja el precio si a eso le sumamos que es agente libre la próxima temporada porque le queda un solo año de contrato claramente su valor baja o sea el valor que pide el equipo de Indiana no pareciera ser el que Turner tiene en el mercado entonces claro eso hace que una negociación sea muy compleja reitero sí debería ir Brooklyn por Matt Turner sí debería yo creo que sí me gustaría y creo que lo harían muy bien y además Turner como tiene algo de tiro se complementaría muy bien también con Benzimo no estaría mal para nada y te queda un equipo defensivo muy interesante porque pueden jugar Simmons y Turner juntos harían una muy buena dupla después con Kevin Durant con Irving y algo más que pongas ahí ya sea Seth Carrey o Joe Harris o lo que sea la verdad es que te queda muy buen equipo pero no creo que vayan por ese lado no pareciera al menos de momento Marcos me pregunta si Kuminga sigue mal con Kerr ¿qué te parece un traspaso por fans Wagner? me parece imposible la verdad realmente Wagner pinta muy bien Wagner pinta muy bien realmente en el Eurobasket la está rompiendo toda realmente está jugando un nivel sensacional ha hecho un Eurobasket fantástico fantástico a decir verdad y también ha demostrado el año pasado ser un jugador muy apto porque bueno fue de los mejores rookies del año también después de los top top que fueron bueno Mobley Scottie Barnes Cunningham después venía Wagner después bien ahí venía Wagner mejor que Jalen Green mejor que Jalen Sacks mejor que Kuminga jugadores todos que fueron elegidos por delante de él entonces no me parece no lo veo eso no lo veo de ninguna manera no creo que haya posibilidad de que Orlando cambie a Franz Wagner por Kuminga muchos me han preguntado también en los últimos días a raíz de la muy buena situación de Wagner justamente si no hubiera sido mejor para Warriors draftear a Franz Wagner en vez de a Kuminga la verdad a ver es malvado decirlo porque con el diario del lunes es muy fácil hablar pero la verdad si viendo la temporada de Wagner y las características sobre todo de Wagner si la verdad que si sobre todo porque yo creo que Wagner es un jugador que acompaña mejor Kuminga es un jugador muy no sé cómo decirlo pero muy preponderante o sea si Kuminga tiene la pelota si Kuminga es el líder si Kuminga es el núcleo ahí Kuminga es donde más brilla pero como jugador de rol a veces le cuesta un poco a Kuminga fíjense ustedes que Moses Modi por ejemplo siempre comentamos Moses Modi se engancha mucho más en el juego de Warriors y es mejor para el juego de Warriors porque Moses Modi adopta ese rol de ser un jugador totalmente secundario de ser la cuarta o quinta espada de Warriors cuando está en cancha y no pasa nada se adapta muy bien y lo hace de muy buena forma Kuminga cuando más brilla es cuando está un poco más solo Kuminga al lado de Steph al lado de Clay al lado de Jordan Poole que son más predominantes incluso al lado de Wiggins como que a veces se pierde un poco como para que a veces se marea un poquito Fraz Wagner no es todo lo contrario Wagner es inteligentísimo es un jugador que vos le pones a hacer cualquier cosa y lo hace muy bien lo tiene todo Wagner y tira muy bien tira mejor que Kuminga bastante mejor que Kuminga también entonces eso obviamente repercute mucho y es un jugador que uno lo ve que está a un nivel fascinante y Warner la verdad que uno previa al draft digamos es cierto uno a Kuminga lo veía como una posible estrella de la NBA a futuro a posteriori uno lo veía a Kuminga y lo sigo viendo yo al menos lo sigo viendo Kuminga puede ser una estrella tranquilamente de la NBA a Franz Wagner uno lo veía como un jugador mucho más secundario Franz Wagner uno decía bueno puede ser una especie de Galinari puede ser una cosa así no o sea no los que dijimos eso al menos yo de mi parte la verdad que lo veía de esa manera me equivoqué para mí Franz Wagner puede ser una estrella de la NBA tranquilamente se ha convertido en un jugador increíble para mi gusto al menos lo que pasa es que alguno me dice no mira para mí si es una estrella no es para tanto estás exagerando puede ser para mí Franz Wagner tiene pinta de que puede ser una estrella tranquilamente seguramente no a un nivel super top no va a ser el próximo no sé Yamorandu el próximo Antoniev probablemente no a ese nivel pero puede ser una estrella de segundo orden muy muy top reitero yo lo veía a Wagner como un gran jugador de rol ya no ya lo veo como un tipo que puede ser un top 20 de NBA top 15 de NBA incluso tranquilamente tranquilamente probablemente reitero no top 5 capaz que no top 10 pero tranquilamente puede ser un top 20 de la NBA porque lo tiene todo tiene inteligencia tiene buen tiro tiene manejo tiene defensivamente más o menos se le da bien también o sea tiene todo absolutamente todo tiene Wagner es muy bueno y es muy buen líder es lo que estoy viendo también que es un muy buen líder entonces a partir de eso si o sea hubiera sido ideal pero eso no va a pasar reitero no va a pasar porque además ya tienen en Banchero un jugador que se puede llegar a parecer un poco a Kuminga entonces para poner al lado de Banchero pinta mucho mejor un Franz Wagner que un Kuminga no tiene mucho sentido Orlando podría llegar a ir por Kuminga dando otras cosas quizás dando muchos picks dando un Wendell Carter dando algo así capaz que si ahí podría llegar a ser otra situación dando no sé a Jonathan Isaac pongamos por caso pero por Franz Wagner no Franz Wagner es intraspasable completamente para el equipo de Orlando en mi percepción totalmente intraspasable así que veremos qué sucede igualmente paciencia con Kuminga que es muy bueno es buenísimo Kuminga pero sí que es cierto que Wagner es un espectáculo realmente verlo jugar es un espectáculo a decir verdad Carlos me pregunta en este caso los Knicks tienen que hacer cambios y es ya busca baja esa nómina deben salir de Randall Furnier Rose y darle la oportunidad a los jóvenes esta temporada es cierto estoy de acuerdo con Carlos la verdad no tiene pinta que vaya a pasar no son jugadores que tengan muchísimo valor en el mercado pero yo sí creo que los Knicks deberían empezar ya a reconstruir de una vez y a darle lugar a los jóvenes a hacer salvando las distancias distancias enormes porque no tienen estrellas de la jerarquía de Donovan Mitchell y Rudy Gobert pero sí que deberían hacer algo deberían salir de esos contratos y tratar de reconstruir tratar de quedar lo peor posible tratar de tener un par de buenos picks otra vez tratar de rodear con ese equipo de Emmanuel Quigley con ese equipo de Obi Topping con ese equipo bueno Branson no está mal obviamente todavía es joven pero tenés también por allí bueno veremos qué pasa con Cam Reddish obviamente RJ Barrett será la figura del equipo pero Mitchell Robinson también es joven o sea tenés un equipo joven pero tenés que darle lugar a ese equipo joven porque si seguís poniendo 30 minutos a los Fournier a los Randes 30 o más me quedé cortísimo 30 o 30 y pico o 40 como les pone a veces Tivo a los Derrick Rose que ya tiene 30 y pico de años o sea así te vas a quedar estancado siempre porque ni vas a evolucionar mucho porque los jóvenes no van a tener demasiados minutos y los viejitos del plantel digamos entre comillas tampoco van a ser gran cosa porque no vas a llegar a ningún lado si tu mejor jugador es Randes tu segundo mejor jugador es Fournier tu tercer mejor jugador es Rose la verdad es que tampoco es que vas a llegar muy lejos entonces Knicks debe tomar una decisión o se la juega toda y realmente agarra todos los picks que tienen y tratan de ir con todo por una estrella que increíblemente no pareciera que lo hicieron por Donovan Mitchell tampoco porque se quedaron ahí a medio camino o tratar de reconstruir de cero pero la verdad es que están en una posición que es medio compleja si yo estoy de acuerdo con Carlos están en una posición ahí medio intermedia que no llegas a ningún lado Lorenzo dice como para por lo menos tratar de sacar algo o tratar de sacarle jugo al jugador porque realmente lo destruyeron dieron una primera ronda por un jugador que no usaron ni pareciera que van a usar es raro la verdad que el manejo de la situación de Knicks es raro es rarísimo encima era una primera ronda bastante interesante o sea no sé yo por qué hicieron eso pero sí o sea Cam Reyes es un jugador que uno le ve potencial pero no sabe no puede desplegarlo todavía igualmente o sea es como que no sé tengo mis dudas no es un jugador que me encante tiene un potencial pero no me encanta creo que lo puede desarrollar sí pero no sé en dónde o no sé cómo habría que hacer Miami es experto en eso estoy de acuerdo si hay un equipo que le puede sacar todo el jugo a Cam Reyes es Miami equipos de esa índole que trabajan muy bien con jóvenes o con jugadores de los que nadie espera mucho Miami no sé Grizzlies Denver ese tipo de equipos así Warriors no sé por decir algo serían ideal para sacar la carrera de Cam Reyes por allí pero está complicado igualmente porque no creo que Miami esté dispuesto a dar la única ronda que tienen a futuro traspasable por Cam Reyes y no creo que New York si no le dan una primera ronda traspase a Reyes y Joaquín hablando un poco de Miami se pasan los días y Miami sin 4 Robinson Struz y una primera ronda por Bogdanovic es poco no no del todo porque la primera ronda de Miami es de 2023 no está mal para la reconstrucción de Utah la verdad que una primera ronda el año que viene no viene nada mal y Max Struz la verdad que está muy bien te lo podés quedar lo podés mandar a otro lado después podés buscar alguna alternativa por allí el problema claro el salario de Duncan Robinson es feo está feo le quedan todavía unos años de contrato y es un salario bastante alto pero bueno no pareciera que el equipo que el equipo de Utah vaya a estar compitiendo de cara a los próximos dos años por lo menos así que ese salario de Duncan Robinson bueno por muy feo que sea digamos te lo podés quedar por allí podés buscar alguna alternativa ya dentro de un par de años capaz que empieza a andar bien otra vez Duncan Robinson y logra digamos traspasarlo a algún lado lo que sea podés cortarlo eventualmente cuando falte menos o sea alternativas hay obviamente que hay no me parece poco me parece bastante bien me parece bastante bien estás traspasando un jugador simplemente reitero veremos que sucede Astros seguramente lo manden a un tercer equipo porque no es tan joven tampoco Max Astros creo que tiene 26 años o algo así no encaja 100% con lo que es el equipo pero Astros tiene un salario mínimo así que lo pueden mandar a otro equipo capaz que alguien te da una primera ronda muy protegida un par de segundas algo por el estilo podés sacar algo más de allí también y no está mal la verdad es que no está mal este traspaso pero Miami sigue sin tener un 4 reitero creo que confían mucho en Caleb Martin es algo que me han dicho ustedes también muchísimo muchas veces pero sigue sin tener un 4 de cierta jerarquía y si la verdad que dentro de lo que hay en el mercado Bogdanovic probablemente sea lo mejorcito que hay si estamos de acuerdo y ese traspaso yo no lo veo mal sinceramente me parece un traspaso bastante viable pero no pareciera Miami que ha ganado o sea están súper tranquilos súper quietos y sin hacer gran cosa así que bueno hasta aquí el video de traspasos de el día de hoy si les gustó obviamente como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo déjenme por allí abajo los traspasos que a ustedes se les ocurre y que les gustaría ver para sus respectivos equipos o la NBA en general y obviamente gracias por llegar hasta aquí nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima Gracias por ver el video.